Tenemos novedades en el caso de la denuncia dentro del hospital de Barrio Obrero. Brian Cáceres está con más detalles del Ministerio Público y también del Ministerio de Salud. Te escuchamos. Exactamente, Jennifer, porque el Ministerio Público ya está realizando las investigaciones respecto a la presunta omisión de auxilio ocurrida el fin de semana pasado en el hospital de Barrio Obrero cuando unos funcionarios no quisieron atender a una paciente que llegó con una fractura en la pierna. Por ello ya el fiscal Joan Ováez Villalba ya está realizando las indagaciones correspondientes y mencionó que llamará a declarar tanto a estos funcionarios como también al policía que realizó el video, le va a pedir una copia completa de todo este video que filmó con la cámara corporal que tenía puesta en su uniforme y también llamará a declarar a la víctima. Luego de todas estas audiencias que tendrá verá si es que realmente abre la investigación o imputa mejor dicho a estas personas por omisión de auxilio. Estas diligencias se van a estar realizando en los próximos días según mencionó el fiscal que lleva a la causa. Vamos a escuchar en este caso lo que mencionó el agente del Ministerio Público. Pedí un informe al director del hospital de Barrio Obrero a modo que me detalle quién eran los funcionarios que estaban en el ejercicio del cargo en el momento del hecho. También ya le cité al policía que grabó todo con su bodycam a modo que preste dedicación rectifical y que también nos dé una copia del video que grabó. También ya le vamos a citar a la víctima porque la denuncia entró por meses de entrada a través del acto de procedimiento que hizo los intervinientes de la Comisión 24 y solo hace mención a la señora, no a la otra persona que recibió el disparo, solo a través de la señora. Entonces voy a también citar a la señora para que preste declaración. Y una vez que recorrectemos todas las pruebas, también ver si hay otros testigos, verdad, presenciales, tratar de analizar todo y ver si se subsume el hecho a lo que sería la omisión de auxilio. En teoría vamos a estar recorrectando un buen material probatorio a modo ya de poder analizar qué paso sería. Si vamos a imputar, obviamente se le tiene que llamar a las personas responsables a una indagatoria para que puedan ejercer su derecho a la defensa y ahí abrir el proceso penal. El avance del proceso, si se imputa, después se presenta el decremento conclusivo, o sea, ya sea una acusación, ya el juez penal de garantías, ya en la anuncia preliminar, se estaría diciendo qué tipo de, si se le da una suspensión, un abreviado. Dudo mucho que se le dé a la juición, ya que estamos hablando de un delito. Dudo mucho que esas personas que tengan antecedentes, entonces va más para una salida en el caso hipotético de que se haga un proceso penal. A la par de esta investigación del Ministerio Público, el Ministerio de Salud también está realizando sus propias diligencias, por ello ya abrió un sumario administrativo a estas 11 personas, 11 funcionarios involucrados en este hecho. Nueve de ellos contratados, entre ellos dos médicos residentes y dos personas que ya están como permanentes dentro del Ministerio de Salud. De esto se va a estar realizando esta investigación para llegar también a algún tipo de sanción en caso de encontrarles culpables. La sanción más gravosa, nos decía también el asesor jurídico del Ministerio de Salud, el doctor Gustavo Irala, es que se podría dar la descontratación de las personas ya permanentes o la rescisión del contrato de los contratados. En otro momento también mencionó que ya hay una disposición de una intervención al hospital de Barrio Obrero que va a durar 30 días, ya empezando desde ayer, pero que esto no implica que el director de dicho centro asistencial, el doctor Adán Godoy, sea cambiado de su cargo. Vamos a escuchar entonces también lo que mencionó el asesor jurídico del Ministerio de Salud. Tenemos dos resoluciones, una por la cual se ordena la instrucción de sumario administrativo a 11 funcionarios, son funcionarios por un lado contratados y otros dos funcionarios que son permanentes. En cuanto a estos funcionarios permanentes, la ley aplicable es la ley de la función pública. En el caso de ellos, se debe remitir el proceso al viceministerio de Capital Humano, donde se designa un colegio instructor, que es un funcionario independiente del Ministerio de Salud, o sea que es un funcionario de otra institución del Poder Ejecutivo. En cuanto a los funcionarios contratados, es un proceso interno dentro del Ministerio de Salud Pública. Entre ellos hay médicos residentes que también tienen una reglamentación distinta. Ellos son juzgados por los departamentos de docencia de sus unidades formadoras. Nosotros consideramos que estamos ante faltas graves, entonces el Ministerio de Salud Pública va a subir al rol de parte acusadora. Vamos a solicitar las sanciones que guarden proporcionalidad con las conductas que cada funcionario realizó en aquel momento de acuerdo al grado de responsabilidad. La sanción más grave es la destitución para el caso de los funcionarios permanentes y la rescisión del contrato para los demás. Se dispuso la intervención teniendo en cuenta que también se han recibido reclamos o denuncias a través de las redes sociales y también consideramos necesario verificar el funcionamiento del hospital, no solo en relación a este caso en particular, sino en general en la parte de prestación de servicios de salud, la parte administrativa, recursos humanos, asesoría jurídica. Ese es el objetivo de la intervención.